y qué tal como son muchachos nos encontramos aquí en una partida entre bueno en compañía de fer que saren keper big brian y lucas bueno espero que les guste esta partida algo ya le doy bueno muchachos espero que les guste esta partida los dejo aquí con la partida que vamos a iniciar a ver esperemos que nos toque esperemos que nos toquemos dominio aquí el único que está venida campeón es este fer que ya acaba de sacar sí voy a estaría campeón no vamos a ver no a mí a mí sí a mí sí a mí sí a mí sí sí en valle estamos en dominio voy por baliza ya dime dime dale dale yo no voy a hacer nada madre espera 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 en ese estoy si lo matas ese güey creo que es un lancelot con scorch el king haxor dale a tu derecha dale a tu derecha sí 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 ya la vi la vi espérate 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 ya un retiro ya un retiro ya ahora sí la cual la cual dime cuál dale dale ya voy se lo puede sacar por mi aguantale 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 yo estoy yendo yo estoy yendo vale brian está yendo brian está yendo espera yo lo curo voy por la otra ya si ya sé creo que es un lumbero me viene otro pollito acá me viene un doc un pollo a la derecha tengo un doc espérate tengo un tulumbero ya le bajé ya capturé no me van a matar si estoy en ese tengo que dejar en alto el nombre de mi clan me ha matado y ahora sí vamos a empezar es que baliza nos falta ah la del cienfro no espérate espérate no puedo ver las balizas Lucas 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 por ahí no no te escuchas bueno de por si Lucas es bueno si le pude dar pues te digo que no lo voy a apoyar güey si va al suicidio espérate yo lo voy a apoyar ay yo lo voy a apoyar ya lo maté la parejita dale dale hoy que pase mi hermano ya es de la familia que me ayuda acá yo estoy estoy haciendo carnada eh yo no lo voy a hacer vale dime dime izquierda güey espera espera estoy capturando la del medio ya voy ya voy falta un poquito la capturé ya la capturé si 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 izquierda no no mames ya te he dicho ya que yo no mamo la que mame es la vecina dale doli está fácil está re fácil se me está poniendo lento el internet igual a mi ya somos dos mmm que por también estaba estaba que se le ponía lento el internet bájale aquí es que es que desde donde está Kieper Lucas Aaron y Vice09 no se están moviendo yo güey yo estoy matando están en un mismo lugar están dejando que el enemigo nos esté avanzando vale necesito tu ayuda tengo un ángel de aquí donde donde bájale el escudo bájale el escudo tengo plasmas báj tampoco puedo hacerlo yo igual estoy con tus lumas a ver espérate sale Alejandro dale dale entra entra están ganando esa baliza ¿verdad? ten cuidado ten cuidado a tu derecha detrás suyo detrás suyo todavía yo te aviso ya se me acabó ¿qué? pero no está en la llamada ¿verdad? no 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 me están quitando dos balizas no mami no pues yo estoy yendo por una baliza pero no hay nadie que me esté apoyando bueno excepción de ay 0.9 cubina la baliza es esta la baliza es esta ah no sigue 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 captura no ya me mató ya valentísimo no se me está poniendo lento el internet ya yo me encargo yo me encargo de bajar el escudo y espérate no no hizo nada no no me arriesgo me arriesgo me arriesgo yo loco no se me está poniendo lento el internet no no veo todo lento ahí tengo una lenta no con este leo capaz de mirar al menos te dejo la baliza pobre lancelos me bajé estaba con su vida llena pero este a tu derecha ese es un el que está el que está yendo está con plasma vulgasari vulgasari te dije no deja mi venganza wey dale te lo bajo te lo bajo ah no es un inquisitor yo este es mío este es mío tengo que recargar ya tengo que recargar si no me equivoco era un vulgasari si con plasma eres mío es un vulgasari no vas a escapar no vas a escapar muere me falta poco la baliza central voy yo pero necesito que alguien me esté cubriendo dale que que pero vaya que que pero vaya ya queda uno dos y ahí está adentrando que pero voy por la B voy por la B salgo al lado que le baje el ancile al que está acá wey donde 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 como se llama ya dale dale espérate espérate ya ahora si wey ahora si wey hazme de frente wey mira tu atrás hazme de frente wey ya le bajo le bajo le bajo espérate no 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 ten cuidado hay un furi es triple se bus no se está poniendo Esto merece Ya no llego Ya saco el tiempo No si si llegas No wey Tenemos las balizas 4 La verdad si me di cuenta Si quiero un disparito vamos a 1 y a 2 3 4 Estaba cerca Primero Creo Si seguro Yo debo estar entre 3 o 4 A ver vamos a ver A ver yo cuento 500 de nuevo Yo estoy igual Yo estoy igual